Un vídeo grabado en una cárcel española nos ha llevado también muchísimo la atención. Se ve a presos Alba Blanco consumiendo droga dentro de la cárcel. Y las imágenes fueron grabadas de forma clandestina en la llamada sala de día de ese módulo de esa cárcel de Lugo donde los presos realizan actividades, ven por ejemplo la televisión. Ese vídeo difundido por el país comienza precisamente con los presos mofándose de la falta de vigilancia. Dos módulos, uno con diez tíos y el otro con otros diez. Dos guardias en cada módulo, más la de la noche, cobrando mil y pico pavos. Trabajan 48 horas seguidas y luego descansan el resto de la semana. Entonces los presos, ¿qué tenemos que hacer? Mira, por aquí no hay... ¡Ni Dios! Quitando al Carlitos, aquí y tal, la tele de... Los guardias ahí en la garita con el teléfono y la tele. Y aquí el coleguita, afilando ahí algo. Uno afilando algo mientras otros se tatúan con una máquina tatuadora que también está prohibida, como ese móvil con el que están grabando esas imágenes. Su queja, la falta de talleres para matar el tiempo. Ahí, ahí, Johnny, dale caña, dale caña. Si quieren tatú, veré a Monterroso, que aquí... Escucha, en vez de coger, hacer un curso para los chavales que aprendan a tatuar, oíste, salgan a la calle y pongan una tienda y se busquen la vida, no. Todavía les coge la p*** máquina, les meten un party para aislamiento. Manda c***. Esta es la p*** de inserción social que hay. Que los enseñen, que venga aquí un monitor, a los chavales que quieran aprender a tatuar, que los enseñen a tatuar como hay que tatuar. Es decir, una de cada preso y otra de cada que me queda. Imaginad. Es lo que hay. Cualquiera diría que era el escenario de una cárcel, pero atentos porque les queda por ver la guinda del pastel. Esta es entera. Dos, tres. Abrilas, abrilas. ...el contenido de una docena de cápsulas de fármacos en un vaso. Después lo mezclan con un refresco y se lo van pasando. Ahí lo tienen de boca en boca. El cóctel molotov, así lo llaman. Instituciones penitenciarias investiga posibles fallos en vigilancia, en seguridad, precisamente porque han introducido tres objetos que están prohibidos en las cárceles de nuestro país. Aquí los tenemos. El primero, las pastillas se utilizan para dárselas a esos presos que están enfermos, pero es relativamente fácil que la revendan, como ha ocurrido en esta ocasión con los protagonistas de ese vídeo. Este segundo elemento, el teléfono móvil, es el más codiciado de las cárceles españolas. De hecho, en 2019 se requisaban al día siete teléfonos móviles. Su tamaño es muy pequeño y ahí lo tienen prácticamente la mitad que un bolivic, así que lo introducen a través de esas comunicaciones, de esos vis-a-vis que tienen con sus familiares. Y el tercero, esa máquina tatuadora que veíamos, una máquina tatuadora que han fabricado ellos mismos. ¿Cómo? Pues a través de un bolivic, uniéndolo a un pequeño motor. Desde luego que la picaresca no les falta, vean. Para fabricar objetos como estos, reales, intervenidos en nuestras cárceles y fabricados a través de punzones, madera o hierro. Como denuncia, los sindicatos se utilizan en ocasiones para agredir a los propios funcionarios de prisiones. Los protagonistas de ese vídeo ya han sido identificados. Esos objetos encontrados en sus celdas. Instituciones penitenciarias, de hecho, ya les ha sancionado, pero hasta ahí porque ni siquiera agravan su pena, ni siquiera esos hechos constituyen un delito, simplemente pues o se les aísla o se les traslada de prisión. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué hacen estos tres objetos aquí? Estamos hablando de cárceles, de drogas, ¿qué tienen que ver entre ellos? Pues bien, son métodos utilizados por los presos para introducir esos objetos prohibidos o esas drogas en sus celdas, en el interior de las cárceles. El primero, una toalla, sirve cualquier prenda, lo hacen a través de pantalones, de esas prendas que sus familiares les hacen llegar a través de las comunicaciones de los vis-a-vis. Ahí se introduce la cocaína, la heroína, cualquier droga en su interior, se impregna y es como consiguen meterla en sus celdas. El segundo, está bastante en desuso, son estas pelotas de tenis. Es cierto que hemos tenido casos la semana pasada en una cárcel en Ibiza, aquí dentro también se introduciría esa sustancia, se lanzan a través del patio y los presos los recogen y consiguen así ese tipo de sustancias. El tercero, el que está trayendo de cabeza a la Guardia Civil, sobre todo desde 2019, el más moderno, estos drones los hay capaces de trasladar hasta 100 kilos de carga. Son aquellos que, con el mismo método, a través del patio, descargan esa sustancia, sobre todo por la noche, de madrugada, y es cuando se ha reforzado la vigilancia en los patios por parte de instituciones penitenciarias. Todo a raíz de la fuga del Piojo y de su hermano, en diciembre del año pasado. Entonces, el Ministerio del Interior distribuyó unas instrucciones, unas órdenes a todas las cárceles españolas para indicarles que había que reforzar la vigilancia, la seguridad en todas las cárceles. ¿Cuáles serían? Pues una revisión exhaustiva en los patios, precisamente para que no ocurriera ese traslado de droga que hemos visto. Organizar la dispensa de medicamentos para que no trafiquen, no mercadeen en el interior de las cárceles con esas pastillas. Y el tercero, un chequeo riguroso en todas las comunicaciones para evitar que pasen todos esos objetos. Todo, compañeros, para que podamos evitar imágenes como las que hemos visto. Pues todos sabíamos, gracias al voto.